La vida es de los días que no traerás Y de revolución Mórbete bien Mórbete bien Volverás a estar tan bien Podrás caer a los pasos duros Podrás morir y morir de nuevo Entre los puños y las lágrimas Tus rodillas están en suelo Pero vas más lejos Y de cerca se encuentres en el coro El camino llano Y un final Y de pie Volverás a estar tan bien Volverás a estar tan bien